Dale dinero. Y lo que hay es un un cuate, un señor, en toda la extensión de la palabra, que es el señor Eric Fargeat, aquí en aquí en Abrazo, hola, ¿Estás? Eric, ¿Cómo estás? Hola, Gustavo, muy bien, muy buenos días, yo aquí como siempre con mi niña, para todos lados. ¿Cómo está tu niña? Súper bien, súper bien, está súper contenta, le encanta ir a la escuela, le encanta ir a sus terapias, a sus entrenamientos, es una nena muy feliz. Oye, mi querido Eric, ¿Qué es lo que tiene tu niña? Tiene autismo. La hija que tuviste con Sabrina Zabro. Ajá. Tiene autismo en grado moderado a severo, o sea, sí tolera contacto físico, sí hace contacto visual, sí sigue indicaciones, pero pues de repente sí, tiene muchas conductas como movimientos repetitivos, manoteo, camina de puntitas, es no verbal, es decir, no habla, hasta está haciendo ya todo lo posible por comunicarse, pero pues lo hace a su modo, ¿No? Cuando necesita algo, me da la mano, me lleva lo que necesita, es más como práctica, pero no verbal. Oye, Eric, fíjate que yo tengo una hermana con una discapacidad, también es distinta la discapacidad de de mi hermana, yo en alguna ocasión escuché que Dios solo manda niños y niñas especiales para las personas. Especiales. Especiales, aquellas personas que tienen el corazón, el coraje, y el amor para sacarlos adelante, y ese eres tú, Fargeat. Me ha cambiado mucho la vida, pero realmente me la cambió para bien, o sea, no digo que que yo en mi vida anterior haya hecho cosas malas, ¿No? O sea, no, al contrario, digo siempre, por ejemplo, siempre he sido una persona sana, a favor del deporte, sin ningún vicio, y eso es lo que también le estoy, este, inculcando a mi hija. Eso es lo que ven, ¿No? Mis hermanos, y yo, los tres somos entrenadores. Yo soy entrenador de Muay Thai, mi hermano el mediano de fútbol, y el más chico de gimnasio, y eso es lo que le inculcamos a nuestros hijos. O, 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 oye, Eric, de Muay Thai es un arte marcial de madrazos, ¿No? Exactamente, es boxeo tailandés, pero aparte de puños, también utilizamos codos, rodillas, y patadas. Oye, entonces, fíjate, y tan tranquilo que te ves, o sea, fíjate cómo las apariencias engañan, y creo que yo un día te lo dije, porque si era un poco agresiva tu, tu, tu imagen cuando te conocíamos. O sea, de repente, traía el pelo así como molcano de colores. De picos, de picos. De picos y demás, y yo dije, el pájaro loco, ¿Qué onda? O sea, pero ya cuando uno te conoce, la, la verdad, eres un tipazo, te lo he dicho varias veces, y lo reitero el día de hoy. Sí, lo sé, y te agradezco mucho, porque yo sé que tú siempre, siempre, siempre has hablado súper bien de mí, y pues la verdad, yo te estimo mucho, y de hecho, creo que precisamente eso, ¿No? Las artes marciales nos dan como un enfoque, y nos hacen mantenernos centrados, y alineados también. Por eso es lo que yo te decía, ¿No? O sea, ya no quiero estar hablando de Sabina, o sea, ella sale, dice cosas de mí, dice que yo me la paso hablando de ella, que me quiero colgar de ella, pero ya te lo dije la vez pasada, le preguntan por la niña, y en lugar de preguntar por la niña, empieza a escupir veneno contra mí, y yo así de morra, contesta lo que te preguntaron, no me quieres ver en televisión, no hables de mí, no me menciones, y así se acaba el problema, pero no, este, yo la, yo le había hecho hace un poco más de dos años, una serie de videos, donde publiqué capturas de pantalla, audios, videos, de muchas cosas que ella me decía, y que siempre negaba, ¿No? Y yo pensé que. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Pues como la, está publicado en en mi canal de YouTube, esos esos mensajes, donde me dice que se quiere deshacer de su marido, porque ya no lo soporta, que su marido lo la hizo comprar un auto caro, y que ella estaba segura que cuando terminara de pagarlo se lo iba a quitar, entonces me decía, te propongo que me demandes, me lo quites, con eso te pago lo que te debo de pensión de la niña, y me lo friego a él. Yo así, no tengo yo el tiempo que perder, yo estoy haciendo mis cosas, yo estoy viendo por el futuro de mi niña, o sea, si ellos viven en el pasado, es su problema, y yo creo que más que nada es eso, ¿No? Que viven del pasado, el pasado, el pasado, el pasado ya no existe, el pasado ya no es lo que es, yo ya no soy la persona que estaba en pareja con Sabrina Sabro, no soy la persona con la que viajaba para todos lados, la que le resolvía la vida, ya no, ahora estoy para mi hija, para mí lo importante es el presente, y asegurar su futuro. Oye Erick, pero la realidad es que nunca te ha dado Sabrina, ¿O sí? ¿Ha sido constante? Pues mira, de repente, por ejemplo, en ese entonces, pues no había dado, me dijo, con eso me emparejo, y de repente, pues yo no se lo pido, yo no le pido dinero, eso se lo estableció el juzgado de lo familiar, ella tiene que depositarle dinero a mi hija, yo tengo la obligación de llevar mis reportes de mis obligaciones, de llevar los reportes de que ella ha estado aportando dinero, si le deposita, si le deposita, lo que le deposita realmente no es tanto, o sea, ella no tiene idea de los gastos mensuales que requiere la niña, o sea, aparte de toda, todo lo que tengo que pagar, que es educación especial, terapias, entrenamientos, su vida diaria, y todo, es asegurar su futuro, ¿No? Yo no me voy a ir de aquí sin dejarle suficiente dinero para que ella viva bien toda su vida, por eso mucha gente. Claro. Exageras, separando el 95% de tu dinero para ella, y el 5 para ti, digo, no, no es el 5 para mí, el 5 es para los dos, para vivir en el momento, ¿No? O sea, no tienen idea, ella dice, es que yo la mantengo a mi hija y al padre, y casi, casi que a toda mi familia. La cantidad que aporta no llega ni siquiera a la cuarta parte de sus gastos. ¿Cuánto te da? ¿Cuál es? 6500 pesos. No, pues. Mira, o 6500 pesos puede parecer que no es una cantidad pequeña, ¿No? Hay muchas mujeres. No, si es pequeña, ¿Cómo no? Reciben 700 pesos, pero los gastos de mi hija fijos son mínimos de 40 mil pesos. Sí, es que los que no viven con los niños no saben realmente los gastos que uno tiene diariamente con con los hijos. Oye, pero evidentemente hablar de que ella quiera acercamiento con la niña o la quiera ver, evidentemente no existe, ¿Verdad? Ese deseo de ella. Y mejor, ¿Eh? Mejor. Yo no tendría la confianza de dejársela ni cinco minutos. La última vez que lo vio, que la vio, ella dice que cada que la veía yo le mandaba paparazzis y que fotografía. Ok, lo voy, voy a decirlo abiertamente. Cuando la niña tenía cinco años, estaba en el kinder, fue la última vez que Sabrina la vio. Fue cuando la operaron de las pompas de emergencia, que corría el riesgo de morir. Me dijeron que no se la llevara, que no merecía verla y dije, esa mamá, si se muere va a quedar en mi conciencia que no la haya visto. Se la voy a llevar. Sí, llamé a un medio de comunicación por cualquier cosa que yo llegara a pasar. Tenía dos años sin ver a la niña. Entonces dije, puede pasar algo. Entonces, sí había medios de comunicación para que quedara documentado el momento si algo pasaba y habían diez peleadores de Muay Thai, de la academia en la que yo estaba, en lugares estratégicos. Estábamos en un café, ellos estaban en una mesa, yo en otra, un peleador con con su novia en otra y habían varios en diferentes puntos de la plaza, atentos a accionar por si algo llegaba a pasar. Sí lo confieso y sí, sí lo hice, pero era por seguridad de mi hija. Pero de ahí en fuera ya no volvió a buscarla. Oye, amigo, oye, amigo. Oye, no. A ver, Eric Fargeat, dijiste algo bien fuerte, que el fulano este que además golpea a Sabrina, su marido actual, y demás, quiere, te propuso que mataras a tu hija. Ajá, Sabrina una vez me dijo, es que no sé qué hacer, porque él me dijo que buscáramos la forma de deshacernos de la niña para que yo ya no tuviera que darle la atención. Dije, ¿sabes qué? No le des nada. No lo necesita. Quédate con ese dinero, cómprale muñequitos, figuritas de acción a tu hijo, esposo, lo que sea, cómprale sus sustancias ilícitas que consumen, gástense tu dinero en lo que quieran, destruyan su vida como quieran, pero a mi hija no la toquen, olvídense de ella, porque también tengo que proteger a mi hija, porque aunque yo, después de ello, me desquite de la forma más horrible de la que me pueda desquitar, no me va a reponer el daño que le lleguen a hacer a mi hija. No, pues no, imagínate, ni Dios lo quiera. No, 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 ni Dios lo permita. Erick Fargea, te abrazo con cariño, y este Día Internacional de la Mujer, qué bueno que hay un señor cuidando a su mujercita. Sí, 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 digo, es muy importante cuidarlas, este, hay mucha gente que que dice, no, las mujeres que destruyen las ciudades no me representan, pero no entienden por las cosas que llegaron a pasar todas esas personas, ¿no? Yo mismo, tú sabes, ¿no? Lo que pasa con mi amiga Michelle Simón, que que en paz descanse, es una frustración tan horrible saber. ¿Qué pasó con tu amiga Michelle Simón? Fue, ¿te recuerdas? Era la chica de la conductora que asesinaron hace, ya casi dos años, lleva para dos años. Wow. Entonces, sí, eso así como una frustración, y uno también tiene que entender la otra parte, ¿no? O sea, las chicas que están ahorita en las marchas, son personas que tuvieron agresiones muy fuertes, que por por alguna, algún motivo lograron sobrevivir, o son personas que ya no tienen a alguna mujer de su vida con ellas. Entonces, también yo me doy la tarea de cuidar a mi hija, ¿no? En su momento, cuando Sabrina la quiso matar su esposo, acudió a mí, y yo la apoyé. Y ya después, como me dijo, es que tendríamos que regresar, porque la niña y tú fueron lo más, lo único bueno que he tenido en mi vida, y por tonta los perdí, le dije, hey, no confundas, ¿no? O sea, ya, lo que se acabó, se acabó. Entonces, eso le enojó, regresó con su esposo, lo perdonó, lo sacó de la cárcel, y fue cuando empezó a decir cosas de mi hija. Entonces, ahí fue donde dije, te perdí todo el respeto, te mereces todo lo que te pasa. Claro. Erick Fargeat, un abrazo, gracias por tomar la comunicación. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, Erick. Te tengas un buen día, muchas gracias, ha sido Erick Fargeat. Uf, hay madres que... Que no merecen ser madres. Que no tienen madres.